Un fuerte aplauso de no te va a gustar Emiliano Se sacó el pijama, che Y me tocó en invierno Se lo sacaron Dame, sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste Dame, solamente Lo que más te guste Y nada más Es que estás llena de sombras Y el som resiste la casa El nido estaba caliente Y acabó por enfriar A veces duele mentirte la verdad Es que te veo acoballada Como una piedra corralada Que solo a mí quiere atar Por eso dame, sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste Daré solamente Lo que más te guste Y nada más Ahora te guste Y nada más te guste Lo que más te guste Y nada más te guste Y nada más te guste Y te pedís lo que no tengo bien, lo que hagan por que alcanzar. No hay mal que quitarme el agujero, el de la angustia existencial por escóndame solamente lo que más te guste y nada más. Y te pedís lo que más te guste y nada más. Y te pedís lo que más te guste y nada más. Y te pedís lo que más te guste y nada más. Sencillamente lo que más te guste y nada más. Y nada más lo que más te guste. Y nada más lo que más te guste y nada más lo que más te guste.